¿Qué onda otra vez aquí? Viendo qué onda, qué grabo, qué cover, qué pedo Hay una canción chida, viejita Pero que está bien padre Esa canción, no sé si se acuerdan que estuvo sonando un buen tiempo En la RA de así Como por la secundaria más o menos Creo que dice así Desde que llegaste No me quema el frío Me hierve la sangre Oigo mis latidos Desde que llegaste Ser feliz es mi vicio Contemplar la luna Mi mejor oficio No te prometo amor eterno Porque no puedo Yo soy tripulante de una nube Aventurero Un cazador de mariposas Cuando te veo Y resumido en tres palabras Cuánto te quiero Música Música A-ra-ba-ba-ba-say, a-ra-ba-ba-ba-say Cuánto te quiero Desde que llegaste, nada está prohibido Se marchó la duda, me apresó, suspiró Desde que llegaste, no hay mejor motivo Para despertarme, pa' sentirme vivo No te prometo amor eterno, porque no puedo Soy tripulante de una nube, aventurero Un cazador de mariposas, cuando te veo Y resumido en tres palabras, cuánto te quiero A-ra-ba-ba-ba-say, a-ra-ba-ba-ba-say 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 Cuánto te quiero Bueno, unos pequeños acordes Está fácil, sencilla la canción Pero pues me acordé Y pues qué más que tocarla, ¿no? Qué más Bueno, pues a ver qué tal